Vamos, vamos de fe, vamos a dar las gracias a Dios, las gracias a ustedes, la satisfacción que tenemos en este día de compartir una vez más a través de Color Visión y las redes sociales de este espacio que gracias al esfuerzo, al equipo que hemos logrado unirnos y que hemos logrado identificarnos, estamos recibiendo el impacto positivo de la gente, de ustedes los que nos están siguiendo y los que también nos están observando y nos están comentando es para nosotros un grado de placer pero también es un compromiso, nos comprometen a tener mayor sentido, a tener mayor disciplina y a tener sobre todo el esfuerzo para seguir logrando ese peldaño y esa cercanía que queremos con la gente. Gracias de verdad por esas manifestaciones que a nosotros nos obliga y nos exige cada día más. Así que luego de estos días de asueto, de estas vacaciones de Semana Santa, nosotros tenemos que seguir hablando de fe, la fe que nos motiva, la fe que nos mantiene y la fe que nos llena. Para nosotros es una magnífica oportunidad compartir en este día con el ingeniero Johnny Martínez y con su hijo Juan Asael, personas de vida y de fe que nos dan sus testimonios, que nos dan la oportunidad de seguir creyendo y seguir entusiasmándonos, pero también seguir colaborando. Días como estos son los que nos satisfacen y los que nos van diciendo a nosotros que las oportunidades no solamente debemos esperarlas, que caigan del cielo como muchas veces decimos, sino también que tenemos que motivarlas, tenemos que provocarlas. Un poquito de provocación es precisamente lo que nosotros estamos haciendo con este espacio. Hemos logrado que en el poco tiempo que tenemos realizando esta producción ya se nos vaya identificando y también se nos vaya dando nuestros jaloncitos de orejas, que son importantes. Así como cuando se corregía uno de niño para que no hiciéramos algunas cosas, es importante también que se nos digan cuáles son las cosas que debemos de ir sintonizando. Así que de nuestra parte, nosotros esperamos que a partir de ahora este reto sea en conjunto, que este reto sea de mayor empatía con ustedes, pero también que este sacrificio que estamos haciendo, nosotros podamos aplaudirlo y celebrarlo. Así que nosotros vamos, vamos de fe, vamos a hablar con dos generaciones, el ingeniero Martínez y su hijo Asael, para que nos expresen y nos digan cuál es esa satisfacción y ese gozo, ese lleno en sus corazones, producto de creer y producto también de motivación para ellos seguir hacia adelante. Así que vamos, vamos a disfrutar. Casa de Sion es un lugar donde puedes ir a descansar tus preocupaciones, es el lugar para agradecer y para renovar la esperanza. No importa la situación o la carga a la hora de entrar, no será la misma a la hora de salir. Donde lo único que importa es el corazón, todo tipo de prejuicios, todo tipo de negatividad se olvida y empiezas a crear una vida de hábitos positivos. Eso es Casa de Sion, dirigida por los pastores Johnny y Vianela Martínez. Juan Ramón Martínez del Villar, nació un 5 de febrero, es ingeniero industrial, ingeniero mecánico, además licenciado en derecho. Ha realizado seminarios y cursos internacionales. En experiencia laboral fue asistente de dos directores generales de Corde. Fue administrador general de la fábrica dominicana de cemento en dos ocasiones, además de administrador general de molinos dominicanos. Así como tesorero del consejo de administración de diversas empresas, es pastor fundador de la iglesia cristiana para la familia Casa de Sion. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Con Johnny Martínez, pastor Johnny Martínez. Qué bueno las bendiciones tenerte por aquí. Gracias, gracias por aceptarnos. Y nosotros decimos que vamos de fe. Amén. Esto es un verdadero honor para mí. Soy un seguidor de su programa. Me encanta como han hecho programas exaltando los valores patrios. Ya no muchos programas. Gracias, gracias. Buscando la manera de uno revivir esos conocimientos y mantener la fortaleza de lo que nos hizo patria y de lo que nosotros como ciudadanos creemos, creemos que debemos de seguir profundizando. Porque las nuevas corrientes, así como nos han traído muchas informaciones, nos han llevado también muchos espacios. Pero de verdad que para nosotros es como un motivo más de afianzarnos y de tratar de ayudar que la población se interese también por volver a recoger esas historias y repasarlas. Yo soy de los que pienso que con la vida uno se va transformando en el accionar. Y las cosas que uno vio 20 años atrás, con un sentido, hoy las puede ver con otro. Claro. Sabes que la Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Y empezando con nuestros símbolos patrios, los padres de la patria, insertaron dentro del escudo la Biblia. Y es la única Biblia del mundo entero, es la única bandera del mundo entero que tiene una Biblia de Cristo. Y esa Biblia está abierta precisamente en un pasaje de San Juan que dice, conoceréis la verdad y la verdad os harás. Y nuestro lema, siempre los padres de la patria pusieron primero a Dios, patria y libertad. Siempre tenían presente el nombre de Dios. Por eso esto es un país bendito, un país maravilloso, que a pesar de todas las circunstancias, todos los problemas, los traicioneros de la patria, la fe ha mantenido a este país siempre de pie. Eso es así. Nuestro país, yo creo que es un país bendecido. Esa bendición nos arropa todo. Y en los momentos más difíciles, fíjate como siempre nos sorprendemos y decimos, oye, pero pensábamos que las cosas iban a ser peores. Peores. Y encontramos esa bendición que nos protege, lo más simple, con los huracanes. Cada vez que nosotros tenemos el mayor de los temores, como que llega esa fuerza mayor y así también contrapone la propia naturaleza. Así mismo, así mismo. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Mira, un pajarito cae del cielo si Dios no lo cae. Johnny, la Casa de Sion, ¿qué significado tiene para nosotros? Mira, la Casa de Sion es un instrumento que Dios levantó hace más de 15 años. Y es un ministerio para toda la familia. La familia tiene una visión y un enfoque dirigido a la familia. Porque nosotros somos de los que creemos. Que si las parejas son fuertes, la familia es fuerte. Y si la familia es fuerte, el país es fuerte. Y todo comienza porque Dios le dijo a Abraham que en Abraham iba a bendecir a toda la familia de la tierra. Por eso tú ves que todos los ataques que hay en el mundo van directamente dirigidos a destruir la familia. A destruir los fundamentos de la familia. Esa nueva doctrina de géneros, de un tercer género, lo que busca es precisamente eso. Desvirtuar, debilitar en lo que Dios diseñó. Imitar el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para todas las cosas. Este vehículo está diseñado para correr en la carretera. Pero si tú metes este vehículo en el mar, ya sabemos lo que pasa. Si tú sacas una lancha, no con ruedas de carro, y la tiras aquí, sabemos también lo que pasa. Porque cada cosa obedece un diseño. Dios diseñó la familia para que siguiéramos los parámetros de él. Para que los hombres trataran a las mujeres como vasos frágiles. Para que las mujeres respetaran a sus hombres, que son los líderes de la familia. Para que los hijos honren a su papá y a su mamá. Para que tengan largura de días y les vaya bien el todo. Ese es el diseño. Y con eso trabajamos en Casa de Sion. La Casa de Sion es mi segunda familia. Es mi casa. Es donde puedo estar con él. Donde siento su amor inagotable. Donde la única apariencia que importa es la del corazón. Donde hay alguien que no ve mis errores, sino mi intención de levantarme. Donde la única apariencia que importa es la del corazón. La verdad que el verlos a ustedes congregados y reunidos en familia, pero también siendo expresión de sus condiciones. O sea, hay un ambiente de hermandad donde se sienten cada uno identificados del uno al otro. Y aunque nosotros, lo digo particularmente como católicos, asisto, asistimos también a la iglesia católica, sentimos esa misma pasión, esa misma forma, ese apego a nuestros hermanos. Pero cuando se nos habla de la iglesia cristiana, uno dice, pero todos seguimos a un Dios. Todos vamos hacia un mismo retiro. Que es el de, como humanos, identificarnos el uno con el otro y el apoyarnos el uno con el otro. En este caso, ¿ustedes han sentido presiones sociales o en el sentido general ya la iglesia se están una a otras apoyando? Yo pienso que todo depende de la visión del dirigente de cada congregación. Yo pienso que las congregaciones deben de respetarse. Yo no te voy a convencer a ti como católico, muy probablemente, ni tú me vas a convencer a mí en asuntos de doctrinas. Pero son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Y hay muchas labores que tenemos que hacer en común. Por ejemplo, la defensa de la vida. Nosotros somos pro vida, en eso estamos unidos. Somos pro familia, en eso estamos unidos. Somos pro los símbolos patrios, en eso estamos unidos. Tenemos formas distintas distintas de adorar. Pero estamos en esa búsqueda constante de Dios. En algunos casos, yo que trabajo mucho aquí en el distrito, yo me he reunido con párrocos y he hablado abiertamente con ellos de los problemas de la comunidad. Porque la iglesia no está en las cuatro paredes. Hubo un teólogo del siglo II que hizo mucho daño a las iglesias occidentales cuando afirmó que nada me es más ajeno que las cosas públicas. Yo digo que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar donde la gente está conversando. Donde la gente está sufriendo. Donde la gente tiene necesidad. Para eso Dios nos llamó. De hecho, Jesucristo dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Y la gente se preguntaba, pero ¿cuándo tú tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel? Y Él dijo, cualquiera que le haces esto a uno de estos mis pequeños me lo está haciendo también. Entonces, la iglesia no es solamente teoría. La iglesia tiene que expresar el amor de Dios a través de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios y a través de buenas obras. No porque creamos que las buenas obras nos ganan el cielo, sino porque la fe te lleva a producir buenas obras. Una fe sin obra es bueno. Al regreso. Esta es una sociedad que vive por la vanidad y vive una doble vida. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. En la parte de la Iglesia Católica, llaman a sostener la familia y a vivir en familia. no tienen comunidad de familia. Entonces, es una debilidad en la forma. Y yo creo que todo tiene su porqué. Con el tiempo, vamos a ir viendo también transformaciones. Transformaciones que serán necesarias. Claro, lo que pasa es que hay decisiones de esa índole que son difíciles. Yo creo que el ambiente que nosotros estamos viviendo en estos tiempos como seres humanos nos están transformando a todos. Y es que, mira, la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que le hará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo pienso, respetando las religiones, que un sacerdote puede dar mejor ejemplo estando casado con su propia familia. Además, puede aconsejar mejor porque una cosa es aconsejar por un libro y otra cosa es aconsejar desde la misma esquina, de la misma experiencia. Cuando yo me siento con una familia, yo las entiendo porque yo tengo familia. Yo tengo cuatro hijos varones y tengo seis nietos. Entonces, como tengo familia, tengo autoridad para hablar de las familias. Es difícil para un padre de una iglesia, para un cura, dar un consejo a un matrimonio de los desconocidos. Así es. ¿Por qué? Porque algunas veces uno dice, oiga, y usted ha tenido una persona a su entorno de una manera íntima con la que haya tenido que conversar con ciertas profundidades para entender porque hay temas difíciles. Hay temas. Hay temas de familia, de pareja que son, y de padre e hijos también, que son momentos que hay que tenerlo porque la experiencia de la vida te lleva a tenerlo, pero realmente cualquiera no quisiera tener que enfrentarnos. Pero realmente verte con la familia, ver a tu hijo con hacia él, con quien realmente tenemos tantas cosas positivas y bonitas que hablar de él, sobre todo esa fuerza interna, esa lucha por la vida, que es una bendición. Y verlos a todos ustedes congregados y expresando hacia la comunidad es algo que a nosotros nos llena mucho de orgullo y de satisfacción porque conocerte no solamente en el ciudadano, en el amigo, en el solidario, sino ver que tienes ese espíritu de expresión y de acompañamiento para nosotros también nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. Mira, la vida es un privilegio. A mí me dio un infarto hace dos años. Evidentemente que eso cambió mi perspectiva. cada día, a pesar de que siempre lo hacía, pero ahora con un enfoque distinto, cada vez que abro los ojos, sé que la vida es un privilegio porque cada día miles de personas mueren. entonces, como es un privilegio, uno debe de tratar de vivir la vida y la vida en abundancia, como dice Jesucristo, la mayoría de la vida. Cuando la gente me ve como un pastor, muchas veces uno ve a un pastor o un sacerdote como alguien de la estratosfera que está fuera del mundo. No, nosotros queremos que nos vean humanos, que nos vean que nos gusta comer, que me gusta jugar el gol, que me gusta lo que a los humanos les gusta, pero apegado a lo que le dice la palabra de Dios. Podemos disfrutar la vida. Mucha gente no disfruta la vida porque son prisioneros de muchas pasiones y de bajos deseos. Precisamente en el día de hoy yo estoy hablando de un tema que se llama prisioneros de esperanza. Una persona prisionera es una persona que está atada a un recente, pero está también atada a emociones y a ciertos puntos ilusiones. Y hasta condiciones. Y a condiciones. Un prisionero a las drogas, un prisionero a la pornografía, pero cuando tú eres prisionero y a la vanidad. Que ese yo creo que es todavía terrible. Esta es una sociedad que vive por la vanidad y vive una doble vida presentándole una cara a la sociedad y otra cara a lo real. Y no disfruta la vida que tiene por aspirar a una vida que lamentablemente tampoco va a ser la de su beneficio. Son prisioneros. Muchas veces uno dice que nosotros o se habla de que los dominicanos vivimos de espalda al mar. No queremos entender la expresión. Es que nosotros no aprovechamos desde el clima hasta el ambiente, la persona, su condición. Cuántas cosas, detalles pequeños que a nosotros nos hacen mucho más felices y mucho más grandes. Solamente lo entendemos cuando viene un extranjero y lo disfruta. Ahí entonces decimos ah, pero mira, eso se puede. Usted ha dado cuenta Fabio que en el país ya no existen casi mariposas. Nosotros en la iglesia hicimos una transformación para hacer una iglesia amigable con el medio ambiente y sembramos plantas para atraer las mariposas. Yo recuerdo cuando pequeño, sobre todo en el día que se celebraba de San Juan, cuántas mariposas. Perseguíamos las mariposas. Mariposas de multitud de colores y eran tan hermosas. Yo era tan feliz solamente persiguiendo una mariposa. Pero el hombre ha destruido su medio ambiente y su entorno. Y ya casi ni siquiera podemos disfrutar de las mariposas. Hay cosas naturales. Expresiones de la naturaleza que nosotros debemos de disfrutar y de fomentar. Y que lamentablemente se ha ido perdiendo por la misma transformación. O sea, esta ciudad de cemento donde se nos han ido los árboles y donde las autoridades lamentablemente se les fue el criterio también de lo que es convivir en el ambiente. Y solamente están pensando en creación de riquezas. Pero riquezas que tienen un costo muy elevado porque nos están llevando la vida. Así mismo es la calidad de la vida. En países europeos usted da cuenta que las ciudades dejan cerca del 40% de su superficie a las áreas verdes. Porque es que los árboles tienen una condición de captar el CO2 y de producir oxido. Y eso tiene que ver con la calidad de la vida. Entonces a la iglesia tiene que preocuparle esos temas. De hecho la Biblia dice en Romanos que la creación gime a uno. La misma creación está gimiendo por lo que los hombres le estamos haciendo a su medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que elevar la voz por el medio ambiente, por la seguridad ciudadana, por la conducta por la conducta humana, por la falta de educación ciudadana, por los por algunos defectos que se pueden mejorar en nuestra sociedad. la iglesia no puede estar aparte de eso. La gente muchas veces habla, no, usted tiene que estar sin con Cristo a su iglesia, por eso nosotros creemos en un estado laico. No, no, la iglesia tiene que intervenir absolutamente en todo, porque tenemos una opinión desde la esquina de lo que dice el escrito. Y en el caso realmente es un compromiso social, porque en sentido general se tiene. Mira, Johnny, cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez, te lo voy a poner, voy a platanar en términos dominicanos, coloquiales. Un niño estaba volando una chichigua, alguien le dice papalote también, y había muchas nubes, y un traseún te pasó y le preguntó, ¿qué haces, niño? Y él dijo, yo estoy volando una chichigua. Y él le dijo, pero ¿cómo tú sabes que estás volando una chichigua y tú no la ves? Y él le dijo, porque yo tengo un hilito aquí que de vez en cuando me da un jalóncito y yo sé que está ahí. Eso es la fe. Precisamente esa es la fe. Esa es la fe, la fe que todos expresamos y la fe que también nos da el valor de seguir y de aspirar. Esa es la intención siempre. Es la fortaleza que te levanta todos los días en contra de las adversidades. Es ese sentimiento sin el cual tú no pudieras vivir. La vida tiene muchos elementos que no son hostiles. Pero con la fe podemos mover las montañas. Cuando tú llegas aquí, Iglesia Cristiana, Casa de Sion, un ministerio para la familia, ¿qué sientes? Siento un deber cumplido a un llamado que todos los días se renueva. Yo soy prisionero de esperanza. Yo quiero ver a mi país viendo a sus viejos caminando con sus bastones en seguridad, en paz, en prosperidad. Quiero ver a los niños cantar cánticos de los héroes de la Biblia. Quiero ver mi país lleno de fe, lleno de optimismo, con un espíritu de arrojo, de valentía y de conquistar. Bueno, nosotros vamos ahora a entrar a la Casa de Sion. Sean Dios venido. Vamos a ser parte de esa fe. Vamos a realmente a convivir esa expresión de ustedes que en familia y en comunidad lo están haciendo. y es una manera de nosotros reconocerlo y agradecer porque hay que agradecer esas expresiones y esas voluntades. Esa voluntad yo creo que te eleva a ti, eleva a tu familia y también a nosotros nos eleva. Nos lleva a ser muchos mejores ciudadanos y tener mayores convicciones. Nosotros solamente estamos dando de gracia lo que primero recibimos de gracia de parte de Dios. Nosotros no teníamos como agradecerle a Dios lo que ha hecho con nuestra familia y queremos como dice el salmista gustar y ver que bueno es nuestro Dios. Es como cuando un vecino ahora en Semana Santa coge un plato de hoichuela con dulce y se lo pasa a su vecino y le dice mira que bueno me quedó esta bichuela. Nosotros estamos diciendo en este momento mira que bueno es que tú y tu familia puedan servirle a Dios y recibir todas sus bendiciones. ¿Cómo te sientes el ver que Juan Azahel ha seguido con esa voluntad y esa firmeza también la expresión de Dios? O sea esto es ya una fe de generaciones. Así es. Es un yo me siento feliz porque es un relevo y esa es la idea que nuestros hijos nos releven que nuestros hijos nos superen que nuestros hijos se pongan en nuestros hombros y lleguen mucho más lejos de lo que nosotros pudimos llegar y nosotros tratamos de facilitarle la vida con nuestra experiencia porque nuestros inicios no fueron tan fáciles pero ellos van a encontrar una base que lo va a catapultar para ir de gloria en gloria y de poder en poder. Bueno vamos a vamos a entrar entonces a la casa de Sion y vamos a ver a Azahel también compartiendo y con sus expresiones. Al regreso el consejo para la juventud es que no se canse que sigan golpeando puertas que no desistan que no bajen los brazos. El sol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado. Lemisol porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Juan Azael Martínez Pimentel nació en Santo Domingo un 18 de junio es administrador de empresas mención en gerencia de pymes y recursos humanos máster en desarrollo urbano territorial sostenible encargado administrativo de los programas Cuida tu salud y puntos culturales de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Es el encargado de la banda Casa de Sion una beat bat de 14 músicos una sección completa de metales. La banda está compuesta desde Ezequiel Francisco Baterista quien fue el baterista de Juan Luis Guerra por 15 años hasta Pedro Liberato uno de los mejores trompetistas de este país este año van a grabar el CD de la iglesia tendrá 12 canciones contará con la participación de cantantes cristianos invitados como Ani Puello e Isabel Valdés y Isabel Valdés y Isabel Valdés y Isabel Valdés y Isabel Valdés Bueno arrancamos vamos gracias de verdad Israel por acompañarnos y verdad para mi todo un honor de verdad que si soy un seguidor tuyo y me gusta mucho lo que hace un concepto totalmente diferente gracias gracias buscando maneras de aprender de conocer y de participar también con con todos ustedes los que son los actores en el día a día y que nosotros tenemos que involucrarnos eso es así era saber la casa de Sion que te que te significa wow es una pregunta bastante grande porque casa de Sion literalmente significa todo para mí significa mi vida porque no es lo mismo llegar al evangelio luego de de una edad ya mayor a tu nacer literalmente en una iglesia que fue mi caso yo me crié con padres cristianos mi papá es pastor y ha sido toda una experiencia toda una aventura con sus altas y sus bajas con momentos tristes como todos pero ha sido una aventura que si tuviéramos la oportunidad de volverla a repetir no mentiríamos ni siquiera un solo octavo porque Dios nos ha regalado algo inolvidable de la iglesia si conozco la fe de Johnny padre y te veo también en ese mismo ambiente en ese mismo ánimo con esa misma firmiza y realmente para nosotros ha sido agradable ver el verte el sentir esas expresiones tuyas cuando te diriges dentro de la iglesia y cuando en tu conducta también como joven pero ahí nos impacta porque verte en tu juventud con esa firmeza decimos oye que grande eso es así yo creo que muchas veces queremos que los jóvenes no tienen problemas y creemos que si invitamos a un joven a una iglesia no va a venir pero a veces no sabemos todo lo que esa persona está pasando todo lo que está batallando en ese momento y nosotros lo que tenemos que animar no avergonzarnos de nuestra fe invitar a nuestros amigos nuestros familiares porque realmente nosotros no sabemos el plan maravilloso que tiene Dios para cada una de las vidas que asisten a nuestra iglesia la verdad que todos los domingos vemos testimonios impresionantes vemos milagros y vemos la palabra de Dios cumpliéndose en nuestra iglesia y en cada uno de los miembros de nuestra congregación de la iglesia ¿cómo te dirigirías a esa juventud en el mensaje de igual a igual para que pueda transitar este camino? bueno mira mi consejo para la juventud es que no se canse que sigan golpeando puertas que no desistan que no bajen los brazos que eventualmente tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hombre realmente a veces estamos en un país donde creemos que no tenemos condiciones que no tenemos oportunidades que no tenemos espacios de realización pero cuando tú pones tu confianza y tú pones tu fe en el Señor tú te ocupas de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las cosas tuyas tú aprendes a omitir la duda la incertidumbre y tú solamente caminas por el camino que el Señor quiere para ti y lo otro el Señor sabrá cómo lo hace como joven se goza mucho se goza más cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo va a tener valor en esta vida y en la otra se goza cuando tú sabes que tu legado va a vivir por siempre que tu legado no muere cuando nosotros partamos de este mundo sino que va a vivir en miles de personas que nosotros hemos impactado porque el Señor ha puesto una gracia en nosotros lo que queremos es bendecir la vida de la gente como el Señor ha bendecido la vida de nosotros la verdad que sí la música que ustedes disfrutan su contenido y su misión mira la música tiene una repercusión bastante enorme más de lo que la gente se imagina yo prácticamente duró una semana entera escogiendo las canciones orando con las canciones que vamos a hacer los domingos y los miércoles en cada servicio el orden en que la vamos a colocar porque entendemos que todo eso influye porque Dios es un Dios de orden nosotros no creemos en hacer las cosas 10 minutos antes creemos que Dios tiene todo diseñado para hacer una experiencia inolvidable en cada servicio nosotros lo que tratamos es de que la gente se conecte en una experiencia con Dios que se olvide que alrededor hay más personas porque eso es lo que se siente lo que se transmite en casa de siempre realmente y la expresión musical que tipo de música mira nosotros usamos mucha adoración worship creemos en la exaltación nosotros hay canciones que representan tu salir de deudas como tu empoderarte en momentos de incertidumbre de problemas pero más que eso a mi me gusta cuando yo voy a la congregación a exaltar el nombre del Señor cuando yo puedo dejar mis problemas afuera y solamente levanto mis manos y adoro y adoro al Señor yo siento como en esa hora y pico de servicio pues los problemas se quedan literalmente fuera de la iglesia ya cuando uno sale bueno uno retoma pero retoma con más fe renovado sabiendo que esos problemas no van a ser para siempre y que tenemos un Dios que se ocupa de las cosas de nosotros la fe la fe sigue ese tema bueno la fe en mi familia es algo de lo que vale la pena ponerle atención no sé si tú sabes que yo tuve una situación bastante incómoda el año pasado una situación médica donde duré 18 días en coma seis meses viviendo en hospitales donde los médicos día por día me desahuciaban me decían que ya no había vida y todos fueron testigos de un padre que nunca creyó otra cosa que lo que el Señor ya le había prometido en la vida que era pensamientos de bien y no de mal yo voy a tener para tu vida nosotros a veces nos preocupamos y nos olvidamos que ya el Señor habló y cuando ya el Señor habló no hace falta escuchar la segunda opinión de un médico la segunda opinión de un político para decirnos cómo está la economía del país ya sabemos que pensamientos de bien y no de mal el tiene para nosotros si realmente ese testimonio de lo que representó un momento difícil para todos los que estuvimos alrededor y esa era la pregunta diaria ¿cómo vas a él? ¿qué sigue? bueno recuerdo como ahora mismo el momento que te trasladaban hacia los Estados Unidos un avión ambulante si fue un avión ambulante y fue algo estábamos reunidos y llegó la llamada de que se necesitaba porque no había espacio o sea se habló de que tres días teníamos que esperar y gracias a Dios ese poder de la fe y el esfuerzo la gente se pregunta Fabio ¿cómo nosotros desarrollamos nuestra fe? la gente cree que es algo de un día a otro nosotros somos humanos igual que todos nos dudamos pero cuando tú haces un ejercicio de desarrollar la fe día tras día llega un momento que no importa lo que tus ojos físicos vean tú sabes lo que el Señor te prometió y aún yo estando en cama aún estando en coma aún yo mis órganos haber colapsado mi papá nunca perdió la esperanza y decía ustedes van a ver que mañana será otro día será diferente mañana el Señor va a estar y así sucedió porque hubo una persona que se atrevió a creer y a desafiar el diagnóstico de un doctor y no solamente la esperanza él no perdió las fuerzas nunca y uno conversaba con él y por dentro porque teníamos que ser prudentes uno se preguntaba oye pero ¿y qué fuerza que tiene? ¿qué es lo que lo hace a él? mantenerse así incólume y firme y no solamente eso en ese mismo año mi mamá fue operada de me parece que el ojo izquierdo y la operación no salió excelentemente bien y ella duró unos meses sin poder ver de ese ojo no solamente eso unos meses luego a mi papá le da un infarto pero no solamente eso ahí sucede lo mismo y cualquiera diría wow pero esta familia está salada no salen de una ya entran en otra pero todo está como tú veas las cosas yo creo que ese fue el mejor año de nuestra vida ¿por qué? porque no importando las pruebas tú estás hablando conmigo lo que los doctores creían que no iba a ser posible están montados en tu casa haciendo este hermoso no gracias es verdad y es una de las partes que fortalecen a uno y que le dicen que hay un Dios en el caso tuyo en tu desarrollo profesional que gracias a Dios ha sido excelente y mantienes tu conducta mantienes ya tu día a día normal esa juventud ¿cómo tú la abrazas? ¿cómo tú la atraes hacia hacia la fe y hacia la iglesia? miren yo el mensaje que yo tengo que quiero recomendarles a todos los que nos están escuchando ahora es que no importa el problema no importa la dificultad no importa qué tan grande sea la circunstancia en la que estén atravesando ahora nunca nunca limiten el problema porque eso es así sencillo Fabio cuando tú tienes un problema pero tú sabes que tú tienes un Dios que es más grande que ese problema las cosas se tienen que alinear porque se tienen que alinear cuando a mi papá le dio el infarto recuerdo que yo iba con él en la ambulancia yo no iba preocupado porque yo sabía que aún él perdiendo la vida si Dios tenía que levantarlo de la muerte como hizo con Lázaro lo iba a hacer porque eso fue lo que él nos prometió nos dio un propósito ese propósito no se ha terminado y como no se ha terminado yo sabía que había vida entonces todos tenemos un propósito y si tú sientes que tu propósito no se ha terminado mientras hay vida hay esperanza es así es así la vida lo es todo pero también como se construye la vida o sea en tus motivaciones que tú que tú llevas al momento de tu levantarte yo trato de crear un ambiente de intimidad con Dios cuando me levanto yo trato de poner canciones de adoración yo trato de crear una comunicación directa con Dios yo trato de que mi día a día sea acompañado con Él eso renueva mis fuerzas eso aleja la duda eso me hace saber que hay un Dios que me cuida que hay un Padre que me ama y que tiene cuidado de mí cuando todo lo que tenemos el privilegio de haber tenido un Padre amoroso sabemos que no importa lo que suceda nuestro Padre está para nosotros y no nos va a abandonar que si nos falta comida estará ahí si nos falta para vestir estará para vestir a sí mismo a sí mismo a Dios ¿cuáles son los principales valores que tú sientes en la relación con Dios y en la comunidad de la iglesia? la integridad la integridad porque la integridad deja ser lo correcto cuando nadie nos está mirando y yo creo que nosotros tenemos que construir una vida de integridad tanto dentro como fuera de la iglesia y tenemos que llevar una vida acorde a Dios porque al final del día los que no conocen de Dios nos van a seguir no por nuestras palabras sino por nuestros ejemplos y cuando tú tienes una vida que va acorde con Dios la gente se empieza a preguntar yo no sé lo que tiene él pero de lo que tiene él yo lo quiero y así la gente empieza a seguir y lo sientes y lo siento eso es tú sientes ese calor ese abrazo esa identidad de la gente y realmente yo creo que es por eso porque cuando tu interior está en paz eso es lo que reflejas hacia afuera eso es así realmente hoy uno dice que entre tú y Johnny están haciendo una generación de fe porque él ya siendo tu padre pastor de la iglesia pero tú estás dentro de la iglesia y también al igual que él profesando fe eso es así y eso fue lo que él profetizó sobre mí cuando yo era pequeño y esa promesa fue cumplida así lo profetizamos sobre todos los jóvenes de la República de la República que vengan a los pies de Cristo porque realmente con Dios como tú dijiste al principio se goza y hay vida eterna si el gozo es algo que entusiasma no solamente al joven sino también al adulto y yo quiero que tú sepas Fabio que se está levantando una generación de jóvenes grandes generaciones que llenan estadios generaciones que llenan iglesias generaciones que están haciendo un cambio en toda la República Dominicana se están levantando jóvenes con hambre de conocer de Dios nosotros realmente estamos a la expectativa de todo lo que Dios está haciendo en nuestro país y creemos que el 2019 será un año de punta de lanza para este país bueno te toca la parte de cantar de alabar tal y como dijiste ahorita esa es la parte que más te gusta la de alabar a Dios desde pequeño eso fue lo que me enseñaron y vi en mi casa y realmente esa es la forma donde yo entiendo que la comunicación llega de una forma efectiva y directa a Dios te ves en esos grandes estadios con las actividades de la iglesia también participando en el escenario si me he visto pero realmente ni siquiera me gusta que la gente me vea a mí yo quiero que cuando nosotros nos paramos la gente vea a Dios yo quiero que la gente sienta lo que Dios está haciendo a través de nosotros y la gente pueda sentir y nosotros podamos transmitir el amor de Dios realmente eso es lo más maravilloso de todos los servicios que nosotros tenemos poder ver como la gente levanta sus manos como las lágrimas corren por su mejilla porque sabemos que la presencia del Señor habita en casa de Señor al final ustedes no lo hacen para para sí no sino es la expresión de todos al final del día el único protagonista de lo que nosotros hacemos es Jesucristo y queremos que sea el centro de todo porque entendemos que donde Dios está está la paz que nosotros necesitamos y buscamos de verdad que para nosotros ha sido algo más que reconfortante para mí todo un gusto de verdad haber estado contigo y compartir contigo esta mañana y escucharte y escucharte porque realmente uno sabe lo que es el joven lo que mucha gente cree que la juventud también solamente tiene una sola manera de disfrutar y de vivir su juventud y nosotros sabemos que no nosotros sabemos también que con esa formación que llevas con tus actuaciones con tu compromiso y tu nivel de responsabilidad tenemos que agradecer ese ejemplo de juventud que es lo que es muchísimas gracias de verdad y agradecido con la oportunidad de haber estado aquí contigo gracias nosotros vamos pero vamos de fe eso es así vamos hacia adelante gracias vamos vamos a dar las gracias vamos a sentirnos orgullosos pero vamos a sentirnos contentos y agradecidos con lo que acabamos de vivir momentos de pasión momentos de preocupación pero también momentos de profundidad el uno tener la oportunidad de conversar con personas que se atreven a contarnos sus experiencias sus testimonios de vida y sobre todo su condición que es el reto de seguir hacia adelante y que es la motivación que los lleva a mantener su fe yo creo que para nosotros también es un compromiso y lo decimos porque lo sentimos lo decimos porque así nos hicieron vivir sus experiencias y sus momentos que quizás para muchos sea el cierre de sus vidas y la culminación de lo que son sus propósitos pero sin embargo tanto para el ingeniero Johnny Martínez como para su hijo Juan Asael han sido retos han sido desafíos de esos que la vida que la vida nos pone y que la vida nos enfrenta para que podamos seguir hacia adelante yo quiero felicitarlos reconocerles e identificarme no solo con sus momentos de dolor y de preocupación sino también con su fortaleza para saberse y sentirse elegidos fueron elegidos por su circunstancia pero fueron elegidos por su gran valor y su gran entrega yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que saber identificar y poder realmente sentir el placer junto con ellos de que Dios cuando hace sus propósitos tiene bien claro a quienes son sus elegidos todo esto nos sirve a nosotros para también el día que nos creamos que tenemos que entregar una oportunidad nuestra sepamos que no lo estamos haciendo simplemente por nuestro interés ni porque somos nosotros los que lo decidimos hay una fuerza mayor que es la que nos obliga y la que nos motiva y las que sin verla nos induce en la vida así que gracias de verdad una vez más por creer en nosotros por confiar en nosotros y por permitirnos ser parte de su historia la verdad que gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad de compartir a través de color visión y las redes sociales de este espacio que una vez más nosotros podemos decir vamos vamos